¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿No? Pues sí. ¿Cierto? Es que de veras se pasan un curso de preparación actoral, por favor. O sea, yo no estoy para que me den cursos, estoy para dar cursos. ¿Quién me va a venir a enseñar a mí, por favor, hombre? Chicos, les presento a Jesús Ochoa. Hola. Nos va a dar un taller y bueno, es un privilegio que estés para nosotros. Felipe. Maestro. ¿Cómo? Ricardo. Ricardo. Ricardo Gómez. Gómez. Ricardo Gómez. Felipe Tututi. ¿Qué? Tututi. ¿Nombre artístico? Tututi. No, 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 es mi apellido. Tututi. ¿Anabel? ¿Anabel qué? Anabel Benítez. Benítez. ¿Tejuites? Sí, ojalá. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy Jesús Ochoa. Sí. Sí, sí, cómo no lo vamos a conocer, claro. ¿Se pueden quitar los zapatos, por favor? ¿Eh? Quítense los zapatos. Sí, 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 claro, chicos. Esto es un trabajo de escalza. Habla. Es que tengo... Quítate los zapatos. Sí, sí. Por los pies. Los personajes andan por los pies, por eso les pedí que se descalzaran, ¿no? Creo que es como el personaje invade, va invadiendo al actor. Pero que uno debe ser otro siempre. Sí. Debe de tener muy bien puestas las circunstancias inmediatas e inmediatas. Explíquenme de esos personajes. Denme eso. Quiero oírlos. A ver, a ver. Este, ¿yo? Inmediato. Pedro, es que, no, la verdad, tu actuación en Navidad de ese hueso estuvo fenomenal. Lo de Santa Claus, actuaste súper bien. Eso para que... Inmediatas es el momento presente, inmediatas es un momento anterior, ¿verdad? Claro, así es. O sea, sí, circunstancias inmediatas e inmediatas. Ah, sí. Sí. Ok, vamos a... Bueno, pues vamos con un ejercicio primero, ¿no? Vamos a... A ver, levanta tú. Tú. ¿A qué entra el personaje? Yo soy el padre, tú que es el hijo. Y vienes a pedir las llaves, las llaves del carro, a convencerme de que preste... ¡Opa! ¿Quieres un cigarro, pa? Para... Yo no fumo. Quiero ir a una fiesta, me invitaron los amigos, ¿me prestas el carro? No más, vamos y... Yo no tengo carro. Pero el de... ¿Para qué? ¿Para llevarme el carro de mi mamá? ¿Quién es tu mamá? Ay, sí sabes. Mi mamá, la que... Mi mamá, papá. ¡Yo no soy tu padre! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mataron así? ¿Por qué me mataron así? ¿Ya ve? ¿Por qué me mataron así? ¿Por qué me tienen que poner esas... Yo no soy tu padre, entiéndelo. ¡No soy tu padre! ¿Por qué me tienen las llaves? ¿Por qué me ponen esas escenas a mí? ¿Por qué me tengo que morir con una bomba en el culo, cabrón? ¿Por qué? ¡Explíqueme! Hay muchas, pinches formas de morir. Tenía que ser yo. 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 No quería... Yo no quería morir. Ya, sal, sal. Este... Pues, ¿estuve bien? ¿O estuve mal? No sé. No sé, estuvo raro. No sé. No entiendo. Tú dime. Y ahora vamos con el siguiente. ¿Te lesiones? Sí. ¿Tienes un vendero? Sí, sí, sí. Changarrero, pues. Tú llegas a pedir simplemente sus mercancías. Y vamos fluyendo sobre esa escena. Buenas, mija, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. ¿Qué tal está tu mamá? Muy bien, me da. Buenos días, ¿eh? Qué linda, tan bonita como ella. La misma sonrisa de siempre. Pasé que me pongas rojo. ¿Y tu papá, cómo está? Bien. Bien, qué bueno. Salúdalo mucho, de veras, ¿eh? Está un poco malo, como sabe, del corazón. Y me da un kilo de huevos, dos caguamas tecate y unos delicados. Para tu papá, sigue tomando. Es un borracho. Un borraché siempre, siempre. No, más vale que con la cheve. Y el helado siempre para el señorón. Y un mamut. Un mamut. Para mí. ¿Qué? Mamut. ¿Qué quieres decir con eso? No, es para mí. ¿Un mamut? Mamut. ¿Viste la película, verdad? ¿Viste la película? ¿Del mamut? ¿Me ves cuerpo mamut? No, no, no. ¿Por qué siempre me ponen personajes grandes a mí? ¿Por qué grandes a mí? ¿Por qué me quieren encasillar siempre en lo mismo? Ay, sí. A ti la guapita nomás, no, y a mí el pinche mamut, el refrigerador. Siempre, absolutamente, el refrigerador. ¿Por qué me ves más pelos de los que tengo o qué? ¿Por qué me dicen mamut? ¿Por qué no me puedes decir zarigüeya? ¿Viste la era del hielo? ¿Qué a toda madre? ¿Qué fácil? No, niña. No. Imaginación. Carajo, dime, yo puedo caracterizar, puedo ser otra persona, puedo ser Cristo, puedo ser lo que sea, puedo ser un ser débil. ¿El mamut? ¿Cuál mamut? El que se come. Vamos a salir un rato, ¿está bien? Gracias. Gracias, gracias. Voy al baño, no me quema tantito, ¿no? Sí, maestro. Vuelvo con ustedes dos, fusilamiento como el de Zapata. ¿Con ustedes dos? No, 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 a mí me da miedo eso, yo me voy. ¿Qué tal si de verdad no fusila? Sí, se está poniendo como loco. No, 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 pero está actuando, lo que pasa es que está actuando, yo creo que es porque andamos descalzos, el personaje entra, yo no le creí nada, yo sabía que estaba actuando. Y aparte no se pueden ir, es parte de si quieren ser seleccionados dentro de la serie, tomar este taller. No, es que ellos no entienden lo que es tomar un taller con Jesús Ochoa. Creo que mis compañeros tienen un cerebro de este tamaño. No, pues entonces hay que hacer algo. Sí, 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 ya sé, ahorita que regrese hay que calmarlo, alabando su trabajo, hay que elogiarlo, hay que decirle que está muy bien. Tú también calmado, que no deja que la energía fluya. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oye, maestro, maestro, yo quiero cometerle a Jesús. Cualquier duda que tengas, por favor, lo que tengan, sáquenlo, pésenlo siempre, no se queden con nada dentro, vamos. Oye, Jesús, este, estamos comentando ahorita aquí entre todos, de verdad, te queremos felicitar porque estuvo muy bien el, este video que hiciste con el de Alejandro Fernández, cuando estabas ahí con un maniquí. Aquí, estaba, pues ahí, como que no tenía sentido, ¿no crees? Con un maniquí. Pues el maniquí de esta canción, del video este donde andas volando así en las camas, está muy padre eso, ¿eh? Pero el maniquí. Sí. Es una modelo. Era un maniquí, el maniquí. No era una modelo. No, era un maniquí. Marta Laura se llama. No, no, era un... Anduve con ella. Qué madre, hermosa. No, era un maniquí. No, señor. ¿Qué te pasa? No, pero... ¿Qué estabas viendo? Era una modelo. Estamos hablando del mismo, del mismo video, el de Alejandro Fernández. Sí, sí, pero... Claro, es el único que ha hecho. Preciosa la niña, hermosa, anduve con ella dos semanas. Pedro, ay, hombre, no te enteres, mejor dinos qué pasó con Furcio. El programa, lo extraño, de verdad, ¿qué pasó, eh? ¿Furcio? ¿Estás segura? Soy Jesús Ochoa. Sí, Jesús Ochoa. ¿Quién? ¿Quién? Jesús Ochoa, repítelo. Jesús Ochoa. Jesús Ochoa, otra vez. Maestro Jesús Ochoa. Jesús Ochoa. Eso es Pedro Armendariz. Es un bulldozer. El bulldozer de la actuación, maestro. Gente, yo soy Jesús Ochoa, otra persona. Solo quería calmarte. No, no, ¿cómo calmarte? ¿Por qué? Lo mismo, es una conspiración. ¿Qué les pasa, eh? Lo mismo me pasó en Nicotina, con el estúpido Diego Luna. ¿Por qué quieren que me dieran ese papel? Lo mismo, volvemos a lo del pinche judicial, a lo del mafioso enfrente, cuando me podrían haber dado el galán o no. ¿Qué tienes más de galán tú que yo o qué? O Diego Luna. ¿Se creen muy bonitos ese niño estúpido? Es un idiota. Es un idiota. Entiéndelo. No, eso es lo que es. Bien dicho, maestro. Bien dicho, maestro. Yo creo en el acto explosivo. Creo en este tipo de talleres. Participo en ellos para liberar. Es muy importante entrar libre, entrar abierto en canal sin nada que te contenga. Que el contenedor emocional que tienes lo puedas romper. Lo puedes explotar. Vamos al último ejercicio. Ricardo, tú eres un paciente y yo, yo soy tu proctólogo. ¿Pero no? No. 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 Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Planeta Producciones. Producción audiovisual.